Para terminar este acto de asunción, en primer lugar le queríamos agradecer a todos los presentes aquí, a los trabajadores de la prensa que siempre nos han apoyado a difundir nuestras actividades. Como ya dijeron nuestros compañeros, en esta oportunidad los estamos convocando para anunciarles a toda la masa social del Centro Democrático y a la población en general de Florida el cambio de autoridades que se va a producir en la institución. Decirles que en este periodo que se inicia a partir de hoy, es el quinto periodo en el cual está nuestro grupo, la listación a cargo de los destinos del Centro Democrático. Simplemente anunciarles que esto es una continuidad del proceso que venimos llevando adelante desde el año 2011, en el cual nos comprometemos a mantener los mismos postulados con los cuales iniciamos esta tarea, que no son otros que el servicio al socio, la independencia, la solidaridad y la apertura hacia la sociedad. Después de ocho años de trabajo, podemos decir hoy, con orgullo realmente, que tenemos un club que está saneado en la parte económica, que también tenemos proyectos, proyectos tanto deportivos como en la parte de edilicia, que oportunamente, cuando estén concretados, lo vamos a anunciar por intermedio de la prensa. Y bueno, por último, en lo que es personal, simplemente decir que aceptamos el desafío simplemente como una... sintiéndonos parte, vamos a decir, de este grupo, o sea, no es algo personal esto, sino que es formar parte del grupo, de la listación. Y bueno, esperamos continuar la gestión como ha venido hasta el momento. Muchísimas gracias. Gracias.